Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Vamos a hacer este chaleco. Es muy sencillo de hacer. Si lo haces con un hilo grueso lo tendrás hecho en un momento. Está compuesto por dos partes, delantero y trasero. Ambas piezas van cosidas luego por los hombros y por los costados. Este chaleco se adapta a cualquier talla y a cualquier cuerpo. Solamente te tienes que medir el contorno de pecho y la mitad de esas medidas serán para el delantero y la otra mitad para el trasero. Puedes darle el largo que tú quieras. Empezamos desde abajo, mides la altura que quieres que tenga hasta llegar a la sisa y la haces. Luego solamente hay que delimitar la longitud del cuello, del escote y subir los hombros. Es muy fácil de hacer. Para hacer este chaleco he empleado esta cinta acuarela de hilaturas LM. Su composición es poliéster y viscosa. Y queda muy suavecito, muy mullidito el tejido. Me gusta mucho como queda. Muy abrigadito para el invierno. Y la aguja del número 7. Comenzamos haciendo nuestra cadeneta. Para ello ya sabéis, nudo corredizo. Y hacemos una cadeneta con el número de centímetros que necesitemos. Bien, yo ya tengo hecha mi cadeneta. Tiene que ser un número par. Los puntos de nuestra cadeneta tienen que ser pares para que nos cuadre bien el dibujo. Vale, yo en mi caso han sido 56. Ahora, hacemos 3 puntos más. Sujetamos aquí el último. Aunque vamos a sujetar el anterior porque va a empezar a contar desde aquí. Entonces vamos a sujetar no el último sino el penúltimo y hacemos 3 puntos más. 1, 2, 3. Y hacemos un punto alto en el punto que teníamos aquí sujeto. Vale, así nuestro primer punto sería este y este el segundo. Y continuamos la fila haciendo puntos altos. Hasta llegar hasta el final. Voy a hacer el último punto. Y ya tengo los 56. Recuerda que tienen que ser números pares. Bien, ahora subimos con 2 cadenas. Giramos y vamos a hacer puntos altos cruzados. Nos venimos, este sería, este es el punto en el que hemos hecho las 2 cadenas de subida. Este el siguiente. Pues nos vamos al que hace 3 contando con la cadena de subida. 1, 2, 3. Nos vamos a este y hacemos un punto alto. Cogemos hilo y ahora nos vamos aquí al de atrás, al que hemos dejado detrás y hacemos otro punto alto. Cogemos hilo, nos saltamos el siguiente que sería este, porque este de aquí es el que hemos hecho este. Entonces nos saltamos este, nos venimos aquí y hacemos el siguiente punto alto. Cogemos hilo y ahora retrocedemos y nos venimos al que hemos dejado detrás. tenéis que fijaros muy bien porque muchas veces esto crea confusión y puede ser que te confundas y este punto lo hagas, o sea, este te puedes confundir y hacerlo aquí en vez de aquí. Ten mucha precaución en no hacerlo aquí dentro, sino en el siguiente. Vamos a hacer otro para que lo veáis bien. Este no se toca, este corresponde a este, este no, saltamos este y nos venimos aquí. Cogemos hilo y al que hemos dejado detrás. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al final. Estoy ya en el final, este es el último motivo. Ahora viene, tocaría el punto alto solo, igual que en el comienzo. punto alto, punto alto y punto alto de comienzo. Ahora la fila de arriba, todo va a ser puntos altos. Subimos con dos cadenas, giramos, el primer punto alto sería aquí, justo encima de donde hicimos uno de los puntos cruzados. Hacemos aquí, cogemos hilo, ahora para que lo veáis bien. Ahora el siguiente sería aquí. Cogemos hilo, venimos aquí, sobre este y continuamos así hasta el final. Y la secuencia siempre se va a repetir. Puntos altos, puntos altos cruzados, puntos altos, encima cruzado. Cuando lleguéis aquí al final, simplemente tenéis que subir con dos cadenas, giráis, una vez que tengáis toda la fila de puntos altos, y volvéis a hacer los puntos altos cruzados donde corresponden. Voy a terminar esta fila y ahora os lo enseño. Mirad, ¿veis cómo queda? Puntos altos sobre todos los puntos, terminando sobre las dos cadenas. Ahora, simplemente tenéis que volver a subir con dos cadenas, giráis la labor y hacéis igual que aquí. Los puntos altos cruzados, comenzando en este, luego pasándolo a este, dejando libre este. Repito, dos cadenas, punto alto aquí, punto alto aquí, dejamos este libre, pasamos a este, punto alto, retrocedemos y así. Hasta completar la misma secuencia que hay abajo. Y ya solo nos quedaría ir subiendo, puntos altos, cruzados, puntos altos, ir tomando altura hasta que lleguemos a la altura de la sisa. Ahora mismo no hay reglas establecidas, no hay un número de centímetros, lo que vosotros queráis. La altura que queráis hasta llegar a la sisa, pero sin meteros mucho debajo del brazo, porque recordad que es un chaleco y hay que dejar un poquito de espacio para la ropa que nos pongamos debajo. He tejido 26 centímetros, que es lo que quiero que tenga de alto hasta llegar a la sisa. Bien, ahora aquí vamos a comenzar con la sisa. Vamos a dejar unos 3 centímetros aproximadamente. A ver... Sí, voy a empezar a tejer aquí. 3 centímetros. Entonces, ahora lo que voy a hacer, para llegar hasta aquí, que es donde voy a comenzar ahora, voy a hacer puntos deslizados. Hasta llegar al sitio donde voy a comenzar, que es este punto de aquí. Vale, me he desplazado con puntos deslizados. Ahora, subo con 2 cadenetas y hago puntos altos, que es lo que corresponde ahora mismo, puntos altos. Sobre cada punto hago un punto alto hasta llegar a este punto de aquí, que sería el equivalente a este. Este de aquí. Cuando llegue aquí, terminaré con un punto alto. Ahora os lo enseño. He seguido toda la fila y he llegado hasta aquí. Al que corresponde, al que es simétrico, a este. Vale, ahora vamos a seguir haciendo otra disminución. De un centímetro. Como la cinta que estoy empleando es gruesa, un centímetro me da solamente para llegar hasta aquí. A lo mejor si tú estás empleando más fino, un hilo más fino, en vez de dejar uno libre, como voy a dejar yo, ahora tienes que dejar dos o tres. Pero bueno, es un centímetro lo que hay que dejar ahora. Entonces, giro la labor. Ahora lo verás con más claridad. Y me voy a desplazar un punto. Con punto deslizado. Aquí me desplazo un punto. Punto deslizado. Ya me he ubicado aquí. De aquí a aquí hay un centímetro. Como te estaba comentando antes, a lo mejor si tú empleas un hilo un poquito más fino, en vez de ser un punto de diferencia, como es mi caso, son varios. Pero bueno, es un centímetro lo que hay que dejar de distancia. Y entonces, ahora aquí voy a comenzar con esta serie. Aquí hago dos cadenas para hacer el punto alto. Y ahora aquí hago los dos puntos altos cruzados. A lo mejor a ti te corresponde diferente. Lo que tienes que procurar siempre es que te quede igual que el de abajo. Igual que la secuencia de abajo. A mí me ha cuadrado en este caso bien. Un punto alto y los cruzados. Ya según como tú hayas tejido y el grosor de tu hilo, a lo mejor tienes que empezar de otra manera diferente. Pero vamos, siempre tienes que quedarte igual que abajo. Bueno, continúo la serie hasta llegar al final. Bien, he llegado al final de la fila. El último punto es este, que no lo hago. Me he quedado en el de antes. Y ahora vamos a hacer la última disminución de la sisa. Giramos la labor. Y me desplazo otro punto, con punto deslizado. Para que me ubique, que me coloque bien. Así. Me desplazo otro punto, con un punto deslizado. Para ubicarme aquí. Que es otro centímetro. La distancia de aquí a aquí es otro centímetro. Pero ya es la última disminución. Subo con dos cadenas. Y ahora continúo la secuencia que sigue, que son los puntos altos. Todo puntos altos. Hasta llegar al final. Que no llegaré al último punto, sino me quedaré en el anterior. Aquí. En vez de hacerlo en el último, lo haré aquí en el anterior. Para que me quede simétrico. Voy a hacer otra disminución más. Acabo de terminar la fila. Voy a hacer otra disminución más. Porque quiero que me quede un poquito más estrecho de hombros. Así que repito la operación. Esto ya es al gusto de cada uno. Las disminuciones, la cantidad que haya que hacer, es a vuestro gusto. Yo me lo he superpuesto sobre los hombros. Me lo veo todavía un poquito ancho para mi gusto. Así que voy a reducir un poquito más. Perdón, he subido con dos cadenas y no tenía que haber subido. Repito otra vez la misma operación. Me desplazo un centímetro, que en mi caso es un punto, con punto deslizado. Vuelvo a subir con dos cadenas y prosigo la secuencia. Ahora me tocaría aquí. Me tocaría los dos puntos altos cruzados. Voy a seguir hasta llegar al final. Ya he terminado de hacer las disminuciones de la sisa. Son las dos iguales, son simétricas. Esta es la anchura que yo quiero de hombro a hombro. Así que ahora hay que seguir tejiendo hacia arriba hasta llegar al cuello o a la altura de escote que queráis. Yo no he contado bien los centímetros que tengo. Ahora me lo voy a poner, me lo voy a superponer encima. Simplemente eso. Seguís tejiendo ya tal como va hasta llegar al escote que queráis, a los centímetros que queráis. Os medís desde el cuello o desde el escote a la altura que queráis hasta llegar abajo. Y esos centímetros los tejéis. Ya he dado aquí las vueltas necesarias hasta llegar a la altura que yo quiero. He puesto los marcadores como límite para delimitar la zona del escote. Que en mi caso son unos 17 centímetros y medio aproximadamente. Esto es la anchura al gusto de vosotras. Esta es la zona de los hombros. Al poner el marcador, tened en cuenta, para que la secuencia os cuadre bien, comenzar a tejer haciendo el punto alto. Punto alto y la secuencia. No vayáis a empezar justo encima del dibujo porque entonces os podéis hacer un lío. Bien, ahora a mí me tocaría hacer los puntos altos. Así que hago los dos puntos altos de subida, giro la labor, continúo la secuencia y hago la altura necesaria hasta llegar a los hombros. Ya tengo hechas las dos mangas. Les he dado 5 centímetros y medio de altura hasta llegar a los hombros. Ahora vamos a hacer otra pieza exactamente igual a esta con las mismas medidas. Pero en vez de 5 centímetros y medio, o bueno 5 centímetros y medio, yo a lo mejor es diferente la medida. Le vamos a dar para la zona del cuello de detrás 2 centímetros. Pues aquí tengo ya hechas mis dos piezas idénticas. Esta con un poquito menos de escote para la zona del cuello, 2 centímetros. Tengo aquí la aguja lanera insertada para coser ahora los hombros y los costados. He dejado aquí un cabo largo, aquí otro cabo largo que me va a servir ahora para coser. Entonces encaramos las dos piezas y vamos a coser los hombros, los costados y ya tendremos listo nuestro chaleco. Paso la aguja por aquí. Y vamos uniendo punto con punto. He cosido los hombros, ahora voy a coser los costados. Esta prenda que estoy elaborando me he dado cuenta de que el resultado, tanto al tejerlo al revés como al derecho, es el mismo. Pero en general a mí me gusta coser las prendas del revés porque así me permite ir escondiendo los hilos. Por ejemplo, ahora mismo hago así, hago un nudito, un nudito doble para que no se escape a este cabo. Y hago un nudito doble. Y ahora lo que voy a ir haciendo es ir cosiendo y este cabito lo dejo aquí, escondido. Mirad, he hecho el primer punto. Ahora voy a hacer esto de aquí. Esto, esto, paso la aguja. Ay, muy largo. Paso otra vez. Y ahora el hilo se queda aquí escondido. Se va quedando aquí. Vuelvo a dar las pasadas normal de costura. Este hilo lo dejo aquí. Y el hilo que he pasado, paso por encima. Y a medida que voy cosiendo, voy escondiendo este cabo y no se va a notar nada por el lado del derecho. Es que la mayoría de las veces, al coser en realidad la costura, no se nota mucho si está al revés o al derecho. Pero yo lo pongo siempre al revés para aprovecharme de esta situación, ir escondiendo los hilos. ¿Veis? Lo dejamos aquí. Pasamos el hilo por encima. Va escondiéndose. Y por esta parte no se nota nada. Por esta parte no se nota. Ahora sí porque está el hilo aquí. Pero una vez terminado no se va a notar que hemos ido escondiendo el hilo. Luego os lo enseño. Bueno, voy a seguir hasta el final y voy a proceder igual con la otra parte. Aquí tengo el costado cosido del revés. Y así es como queda del derecho. ¿Veis? El hilo que escondí antes no se nota absolutamente nada. Vamos a ponerlo así mejor. ¿Veis? Esta sería la costura. Pero queda apenas imperceptible. Bueno, ya he cosido también el otro costado. Tengo ya realmente el chaleco ya prácticamente terminado. Solo quedan esconder los hilos que queden. Y vamos a hacer ahora para el filo del cuello y de las sisas una fila de puntos bajos a todo alrededor para que quede más bonito, para rematar bien la labor. Bueno, lo vamos a hacer al derecho. Lo tengo al revés. Voy a darle la vuelta. Aquí le tengo dado ya la vuelta. Me voy a situar... Voy a comenzar en la parte del cuello, en la trasera. Por si hay alguna imperfección, pues que no se note tanto. Me voy a situar aquí, por ejemplo, en la parte central. Vamos a hacerlo... Esto es así. Pues aquí mismo. Y voy a hacer una fila de puntos rasos o deslizados. El hilo del cabo lo dejo hacia afuera. No, hacia adentro, perdón. Hacia adentro. Sí, porque esta es la parte del derecho. Hago una cadena. Y ahora a continuación... Este no se puede esconder porque con los puntos rasos no se pueden esconder los hilos. Voy a hacer... Puntos deslizados o puntos rasos. En cada punto. Así hasta volver aquí, al punto de inicio. He dado toda la vuelta al contorno del cuello. Ahora estoy en el punto de partida, en el primer punto que hice. Y cierro con punto deslizado. Bien. Ahora solo nos queda... ¿Ve? Así es como ha quedado el cuello. Queda más fino. Vamos a hacer lo mismo con las sisas. Vamos a dar toda la vuelta con punto deslizado. Y escondemos todos los hilos que nos hayan quedado. Pues este es el resultado final. Así queda nuestro chaleco. Espero que te haya gustado y que lo hagas. Muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!